Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachis66, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar gente a un vídeo muy muy interesante que me encontré por internet que es de un, bueno, de un chico que hizo unos modelados y recreó el juego de Pokémon Rojo en 3D con unos gráficos espectaculares, con RTX, con sombras volumétricas, bueno, toda la wea Este es el chico que hizo el vídeo original que lo vais a tener tanto en la descripción como en el comentario fijado para que vayáis a su canal a echarle un vistacito porque sube bastantes vídeos de este estilo como recreando o rehaciendo videojuegos con RTX y con gráficos ultra realistas Así que nada, yo vi un poquito del vídeo al principio básicamente y dije, este vídeo, este vídeo hay que traerlo al canal y hacer una reacción que la verdad que no hago muchas, así que si queréis que siga trayendo reacciones dejad un pedazo de like, suscribiros al canal y dejadme en los comentarios a que vídeo podría reaccionar para traerlo aquí al canal, para dar un poco más de variedad aquí a lo que es el canal, así que gente venga, vamos para allá Bueno, ahí estamos gente, ahí está el 3D, esto es lo que vi más o menos con RTX Las ediciones de rojo y azul fueron lanzadas en 1996, así que obviamente no tienen gráficos realistas para nada De hecho, ni siquiera tenían color en un inicio, what the fuck Pero bueno, primero hagamos a los Pokémon iniciales, Charmander, Bulbasaur y Squirrel Hay que coger a Bulbasaur, gente, hay que coger a Bulbasaur Ya me callo, ya me callo Y descargué varios modelos 3D de los Pokémon que fueron ripiados de Nintendo Pero no se ven para nada RTX Y mira esas texturas amigo, de 256 pixeles Tienen que ser 10 veces más grandes para que sean 4K Así que decidí borrar todo lo que tenía y buscar modelos más realistas hechos por algún fan random Primero encontré al modelo de Charmander Vale, ok, aceptable Pero hey, tremenda mejora a comparación del modelo anterior Luego encontré a Squirrel Aunque what the fuck amigo, no se parece nada al Squirrel original En 2D es súper tierno y chibi, pero realista Es como... No sirve, Squirrel el mamadísimo no sirve Dios, mamadísimo Qué gachata, ahí está Luego descargué el de Bulbasaur Algo chistoso es que mientras buscaba los modelos Encontré un random que hacía modelos de Pokémon en versión Among Us Y sinceramente me da miedo Un poco hace 2 años eso, ¿no? Pero necesitamos hacer a un entrenador Vale, está Squirrel el mamadísimo Mirad que yo no soy de Team Aqua, ¿eh? Pero Squirrel el mamadísimo tiene muy buena pinta, ¿eh? El entrenador de Pokémon que está en Smash Bros. Ultimate Ya que tiene ese estilo anime que se ve bastante piola Oh, Dios, no Ya vienen los abogados de Nintendo a mi casa Ayúdame, por favor Es estar intentando Es estar intentando Es estar intentando Bueno, entonces acabo de cortar la publi que tenía él en el vídeo Que tendréis que ir a verla en su vídeo, obviamente Tiene una perspectiva desde arriba Quería hacerlo como un común y corriente controlador dentro de la persona Aunque el personaje no se mueve O sea, tiene que ser muy difícil hacerlo en verdad, ¿no? Realmente se está deslizando en T-Pose Así que lo llevé a Mixamo para hacerle unas cuantas animaciones Y yo con esto tenemos al controlador del personaje terminado Y mira, algo que no puedes hacer en Pokémon Una idea 100% original Anda, bastante sexy Puedes saltar, amigo Supera eso, Nintendo Pero bueno Oh, mirad que fachero anda, ¿eh? Bastante, bastante fachero Bastante sexy Mirad por ahí, ¿eh? No hay nada que hacer Empiezas en Pueblo Paleta Lo bueno es que no tenía que hacerlo de memoria Ya que el juego es tan viejo Que hay miles de emuladores online Para jugarlo gratis sin descargar nada Primero usé el sistema de terrenos de Unity Para hacer como un campo de césped Luego descargué el pack de árboles 3D Del vídeo de Angry Birds con RTX Y después se va a usar árboles y plantas Muy recomendable su canal, de verdad Como saben, los juegos antes No tenían una capacidad de rendimiento tan amplia como ahora Así que el Pueblo Paleta de Rojo Azul Es bastante chiquito Bueno, y los pueblos de Pokémon de ahora también, ¿eh? Las casas de Ashigari Tampoco es que ahora sean enormes, ¿eh? Este pequeño lago cuadrado con unos jardines Así que primero descargué estas casas en 3D De la Ascestor de Unity Bueno, ojalá saber hacer eso Mirad, mirad, mirad Como va comiendo forma ya, eh, Pueblo Paleta Hice ambos jardines con varias flores y arbustos Y ya solo quedaba el lago Aunque es bastante difícil hacer agua RTX Pero no sé si se acuerdan del vídeo También hizo de Geometry Dash, ¿eh? Que crack este tío Mirad, mirad Había hecho un shader de agua que se ve bastante bien Así que ¿por qué no usarlo tan bien en este juego? Y tadá, ya está listo el lago Y ya podemos caminar por Pueblo Paleta Luego hice un salón Compró Wilder para el laboratorio Mirad las luces y todo Qué bien se ve, ¿eh? Y a la pared una textura de... De pared Luego puse varios estantes Literal, igual, ¿eh? Para que no se vea tan vacío Igual que el laboratorio original Y bueno, les tengo que confesar que soy un criminal Porque ese modelo también se lo robé a Nintendo Nintendo, ¿no? Y ya era hora de escoger a uno de los tres Pokémon iniciales Charmander, Bulbasaur y Squirrel Aunque en el juego original están dentro de sus Pokébolas Y debes leer una descripción de cada uno Eran los años 90, no tenían más opción Pero quería que el jugador los vea ahí presentes en el laboratorio Para que sea más inmersivo Así que simplemente... Es que el Squirrel del Gigachat mamadísimo es increíble Aunque parecen estatuas porque no se están moviendo para nada Así que hay que ir de vuelta a Mixamo Y descargarles unas cuantas animaciones Aunque la página no sirve con Bulbasaur Porque es cuadrúpedo Así que en Unity animé su tamaño Como para que parezca que está respirando Ya sé que es bastante cutre Pero es mejor eso a no tener ninguna animación en lo absoluto Y bien, ya para escoger a uno de los Pokémon Simplemente... Y mira a Charmander como se balancea Parecen los míticos muñequitos que llevas en el coche La guantela del coche Escogía a uno de los dos Pokémon que quedaban Pero hay un patrón para escoger el Pokémon de tu adversario Como todos saben, cada tipo de Pokémon tiene una debilidad Fuego vence a planta Planta vence a agua Y agua vence a fuego Así que... Vale, lo voy a apuntar para no olvidarme para los bloques La tablet tipo ya sabéis que me cuesta un pelín Y es hora de la batalla Dios, parecía que se iban a besar, eh Ah, cierto Que aún no hago la transición Y a ver, ya está el clip animado Y... Es hora de la batalla Oh, guau Gery tiene como cinco veces más cabeza que Ash, eh Pelean en un fondo blanco Pero me di cuenta que la escena de ejemplo del HDRP de Unity Puede servir bastante bien como el escenario de una batalla Literalmente Solo es cuestión de acomodar a los Pokémon frente a la pantalla Dios, que Squirtle, está lavadísimo Claro, solo hace falta lo más importante Que empiecen a pelear El gameplay de las batallas de Pokémon A pelear Está basado en turnos Así que hice un cuadro de diálogo Qué bueno Para que puedas escoger Qué ataque hará el Pokémon en ese turno O sea, imaginaos Pokémon así Yo creo que perdería un poco la... Eso es, suscribiros, gente Suscribiros Aquí, aquí, aquí A mi canal y al suyo, a los dos Literalmente son inmortales Ya que falta hacer un sistema de vida Así que hice dos barras de vida para los Pokémon Y cada ataque les bajará cierta cantidad de puntos Pero además necesitamos un script Para que detecte si la barra de vida Y un Pokémon ha llegado a cero Para reproducir una animación desmayándose Y luego decidir ¿Quién se ha ganado? O sea, qué guapo Como se desmaya Y con esto, el juego de Pokémon RTX Está terminado Bueno, solo la intro Pero es lo que pude hacer en un corto tiempo Chao Qué bueno, gente O sea, os imagináis que Pokémon llegara a ser así algún día A lo mejor en 10 años No sé, yo creo que perdería un pelín la magia, ¿no? Un pelín la perdería Pero bueno, al final todos los juegos acabarán siendo así, yo creo A no ser los que sean más nostálgicos, entre comillas Los juegos ya indies que son 2D Pero Pokémon llegará a un momento donde tendrá gráficos bastante realistas Yo creo que Pokémon va a acabar siendo como un Zelda Breath of the Wild Como el Zelda Breath of the Wild que tuvimos en la Switch Yo creo que Pokémon va a intentar ir por ese camino Obviamente haciéndolo mal y con muchísimos bugs porque es Pokémon Pero acabará, yo creo, por ese camino Así que bueno, gente, espero que os haya encantado el vídeo Lo he dicho, ponedme en los comentarios a qué vídeos queréis Qué reacción aquí en el canal Para ir dando un poquito más de variedad y para traer reacciones Que la verdad que me mola descubrir vídeos gracias a vosotros Y sin más, si me he llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like en la descripción Y sin más, nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao